Cocito de mi vida, pajarito de mi alma, Coraecito de mi cielo, eres la luz que ilumina mi vida, Eres un pajarito que con tu dulce voz, Para mi es un lindo canto de un lindo pajarito, Me vuelves loca con tu belleza y tu pasión, Me vuelves loca con tu mirada, es como que vea una estrella, Me vuelves loca con tu sonrisa, es como que vea un lindo clavel, Eres la persona más hermosa de mi vida, La que le da sentido a mi alma y a mi cuerpo, Eres la persona que me hace vibrar, cuando estoy entre tus brazos, Música